Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA y los Departamentos de Salud Estatales y Locales están investigando enfermedades relacionadas con inyecciones de toxina potulínica, mejor conocida como Botox. Los CDC y la FDA afirman que las inyecciones falsas se han administrado en fiestas de Botox o en spa estéticos. Es por ello que alientan a que los pacientes solo deben ir a ponerse esta clase de inyecciones con un dermatólogo, un cirujano plástico o alguien con experiencia. Los CDC informan que 22 personas de 11 estados han sufrido complicaciones graves tras recibir inyecciones falsificadas. Según el CDC se reportan síntomas como vista borrosa y doble, párpados caídos, dificultad para comer o pasar saliva, sequedad de boca, dificultad para hablar, dificultad para respirar y debilidad. Así que a tener mucha precaución.